Estamos en esta hermosa tarde de sol aquí en el Bolsón, con la presencia de Kurt Lutman, exfutbolista, escritor, militante social de Rosario, que nos vino a visitar y a compartir un espacio de fútbol callejero con nosotros. ¿Qué te pareció el evento, Kurt? Bueno, buenas tardes. Hermoso, hermoso. Me parece que una vez más uno viene a juntar la convicción de que es por acá, de que a la hora de jugar no hay mejor ámbito que el respeto, que exista la posibilidad de que jueguen todos y todas y eso. Y desde ahí es el lugar ideal para empezar a aprender y a construir amistades, de qué fue lo que pasó acá. Pibes que no se conocían, hoy se conocieron y terminó una jornada hermosa. Buenísimo. Sabemos que has estado en otras partes de la Argentina. ¿Pudiste también en otras partes, además de tus charlas que nos tienen acostumbrados, ¿pudiste también ver algún evento similar a fútbol callejero? Sí, sí, sí. Hay lo que son los compañeros de Puerto Madryn con el fútbol valorado. Es la misma lógica. Se juega desde el respeto, se decide entre los pibes y pibas que están presentes. Juegan todos la misma cantidad de tiempo. La experiencia que se da es de crecimiento puro. Gane quien gane. Entonces, sí, me parece que este hecho, este evento que hoy se dio acá se está replicando en un montón de lugares, incluso en lugares que uno no conoce y que desconoce como alternativa a esa alta competencia o esa competitividad que se está dando en fútbol infantil que deja a un montón de pibes por fuera. Entonces me parece que, bueno, que hoy lo que vivenciamos fue una gran noticia. Tanto tus libros como tus charlas tienen una orientación que tiene que hablar mucho de lo inclusivo, de lo participativo, de lo no competitivo. Tu charla de esta tarde, ¿hacia dónde se dirigirá? Un poco hacia eso. En realidad también incluye lo competitivo. Yo no siento que competir esté mal. El tema de qué manera competimos y buscando qué competimos. La competencia es ultra saludable porque es un marco en el que uno se encuentra con otro o con otros equipos e instala incluso esa tabla de posición a la canela, salir campeón, todo. El tema es cuando esa competencia hace que pase por alto el proceso y el desarrollo de los pibes y las pibas. Y en el marco de esa competencia y en el querer ganar, yo dejo pibes en el banco porque siento que no cumplen con mis expectativas como profe. Entonces ahí la cosa se pone brava y sentimos lo que miramos el fútbol desde acá que merece una discusión. Eso es lo que hoy vamos a tratar de abordar. Entre cualquier compañero y compañera que se presente, venga del palo del deporte o venga del palo del arte o venga del palo de la escuela, de la pedagogía. La idea es esa, de dónde estamos aprendiendo. No solamente los pibes y las pibas, sino nosotros. Charlando con vos en el día de ayer, hubo una idea que me pareció muy potente. Por lo menos a mí me dejó pensando y meditando antes de dormir. Que tiene que ver con lo importante que resulta el rival ocasional como posibilidad de aprendizaje. Usualmente en el fútbol, si el rival juega menos, mejor, porque me luzco más. Y si lo puedo pasar por arriba, mejor todavía. Y llenarlo de goles. Entonces, en este caso, tu idea, que me impactó bastante y donde me pude reconocer, tiene que ver con eso, con la importancia de agradecer el desafío que me implica jugar con otro que incluso me marca mis limitaciones y me supera. Claro, claro. Eso no es un concepto mío. Un concepto incluso que yo lo pesqué de las artes marciales. Como el oponente o el contrincante, en realidad yo tengo que honrarlo y tengo que estar hiperagradecido porque lo que me muestra es mis límites y mis potencialidades. Entonces, en esa fricción y en ese encuentro aprendemos los dos. En este caso, los dos equipos. En este caso, 20 pibes. La lógica que tiene el fútbol de alta competencia es que mientras menos juegue el rival, como vos decías, mejor, porque yo lo que estoy buscando es solamente ganar. Cuando es así, el aprendizaje queda postergado. Cuando lo que yo busco es crecer, es importantísimo el rival y lo honro y terminado el partido le agradezco, porque gracias a él yo me di cuenta en cuánto crecí y en cuánto me falta crecer. Sí, hay un psicólogo que siempre dice que la posibilidad de encuentro, en un encuentro de una o varias personas o un grupo, está siempre la oportunidad de transformación. Claro. Claro, en el encuentro con otro hay transformación. Así que lo ideal sería que en ese encuentro con el otro, la otra, exista un marco de respeto y un marco lúdico adecuado para que esa transformación y esa lectura que hacen los pibes y las pibas vaya de la mano de la felicidad. Porque también siento que lo que se busca es la felicidad, porque lo que estamos haciendo es tratar de defender un derecho básico que es el derecho al juego. Y con el derecho al juego que los pibes sean más felices. Yo no tengo tanta teoría encima, lo que necesito es eso, que los pibes y las pibas que hoy la están pasando recontra mal, por este contexto fulerísimo, por falta de laburo, por lo que sea que le estén pasando mal, encuentren en el juego un lugar donde disfrutar eso que la realidad les quita. Yo sé que vos continuamente nombrás a las pibas, no solo los pibes, sino las pibas, y sé de tu relación con Mónica Santino y todo el movimiento femenino. ¿Cómo ves el proceso de inclusión en un ámbito tan exclusivo, tan machista como el fútbol? Bueno, en realidad, hoy vamos a dar cuenta nosotros porque estamos acá. Lo ideal sería que lo puedan contar ellas, para dejar de quitarle la palabra. Todavía, más allá de la gran noticia que implica que las pibas hayan llegado al fútbol para quedarse, todavía no solamente está piola que las pibas habiten los clubes, sino que el horario en el que puedan jugar sea el mismo horario y un horario accesible, porque muchas veces pasa eso. Los horarios de entrenamiento, las pelotas, los elementos, terminan siendo lo último que se define para las pibas. Entonces uno cree que las incluye porque están adentro, pero se sigue reproduciendo esa marginalidad y esa exclusión. ¿Qué sé yo? Mi hija juega al fútbol. Y en el club que ella juega al fútbol, el único horario que tienen disponible es a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche. En contexto escolar, se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Eso hace que las pibas se desgasten y que llegue un momento que no quieran seguir jugando. Entonces, por eso siento que no solamente el objetivo es que exista ese espacio real para las pibas, que puedan construir ahí adentro teoría y práctica, que es lo que están construyendo, y de la cual tenemos que aprender mutuamente, sino que estén dadas las garantías y las posibilidades para que eso no se haga cuesta arriba. Eso más que nada.